Tiene que quedar claro que las instituciones públicas y el bien y el dinero público no dependen del arbitrio de los empresarios. Y eso es lo que hemos visto en el gobierno del FMLN. Y como gobierno del presidente Bukele, con este tipo de acciones no nos va a temblar la mano para venir a denunciar a los verdaderos responsables. No estamos acusando a la señora ni a ningún otro empleado. Estamos haciendo señalamientos claros de actos administrarios por parte de exfuncionarios del gobierno del FMLN. En este caso era el señor Perdomo, que fugió del 2014 al 2019 como superintendente. Es decir, y a esto agreguemosle que no es un capricho o una investigación que nosotros nos hemos sacado de la manda de la comisa. Presentamos también aquí a la fiscalía las auditorías de la corte de cuentas donde se señalaba que efectivamente esta contratación y otra se habían dado de forma irregular. Esto es como, esto uno lo puede hacer en sus empresas, pero no en instituciones públicas. Uno como funcionario tiene un pool de plazas que se consideran de confianza y no le estamos señalando esas contrataciones. Ojo, aquí son contrataciones que van a la base de la institucionalidad y que se saltaron todos los procedimientos. Simplemente dijeron de un día para otro, ahí va esta señora, me le pagas 2.500 pesos y se acabó. Eso es lo que estamos señalando acá. No le estamos señalando a nadie contrataciones que todos como funcionarios tenemos. Son esas piezas claves con las que nosotros pensamos que vamos a sacar adelante la institución y a cumplir los requerimientos del gobierno, los estratégicos, a grande trato.